Puntuales, puntuales, puntuales aquí en TV Azteca. Puntuales, puntualidad sobre todo. Bueno, Charly se pasó de puntual, llegó un buen tiempo. Yo llevo como media hora en tu vida. Pero muy bien, muy bien, ahí se ven las ganas que tienes de hablarnos de tu sencillo, Charly. Pues sí. Pero antes, darte la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Una vez más aquí en TV Azteca Digital. No te habíamos tenido a ti solito. A mí solito, no, no, la última vez, pues es que yo salí con la final. Pues tuvimos aquí cuatro, Sindalú, creo, estuvimos los cuatro. Dennis, Carlos, Angie y yo. Un live muy divertido, por cierto. Sí, estuvo padre, salieron TikToks buenos de ese live. Uno tiene más de un millón de vistas, casi dos. ¿De esos que grabamos? Claro. Qué chido. Ya ves, no nos sigues en TikTok, Charly. Saludos para todos. La neta, te voy a ser honesto, salí de aquí y traje el mame como de TikTok como unas dos semanas y después dije, ay no, esto no es para mí, está muy difícil. ¿Sabes qué? Que aquí decíamos, o sea, cuando los veíamos adentro y llegamos a ir con ustedes a que nos grabaran TikToks, o sea, a la casa y todo, que tú eras como el que tenía futuro como TikToker. Pues es que yo también lo vi, dije, yo estoy zafado y es muy simple usarlo. Está muy divertido. Pero la neta es que no tengo la paciencia, no soy tan bueno para hacer las cosas a la primera como la gente piensa. Entonces me metí a media hora en un TikTok y dije, no, bueno, mejor no. El TikTok no fue para mí. Mira, ya hay 1.358 personas conectadas. Déjala, déjala, comparto. A ver, compártala, sirve que nosotros también. Corran. Ahí vamos. Ahora sí, venganse. Ahora sí, Charly. Justamente hablábamos antes de entrar al aire de cómo había sido tu experiencia. O sea, saliste de la academia. ¿Entraste siendo conocido en tu ciudad? No, ni en mi rancho, ni en mi rancho era conocido, ¿no? Pero sí cantabas, o sea, sí había gente que te escuchaba. Era músico local, era, pues es que en mi ciudad hay muchos, muchos grupos. O sea, por ejemplo, yo trabajo en un norteño en ese entonces y hay alrededor de 56 norteños. Un total de como unos 120 cantantes a lo mejor en Matamoros, digo yo. Y yo era uno de esos, sí. Entonces, así que tú eras famoso, pues no, no era tan famoso. Pero la academia te dio esa visibilidad que llegaste y hasta desfile y todo. Bueno, no, en el, cuéntanos cómo fue, o sea, como el regresar. Fíjate que, o sea, yo no, pues te digo, yo nunca pensé esta carrera para mí. Yo era un músico y era por oficio. Al final de cuentas caí ahí por cuestiones del destino. Y pues, la neta, Dios me dio el talento del musical, ni siquiera de cantar tanto. Entonces, pues siempre me gustó la música. Entonces, yo nunca pensé este futuro para mí. Entonces, sales y llego a Matamoros. Había gente esperándome en el aeropuerto. Salí, tenían fiestas charras en ese entonces. Entonces, fue en febrero, este, mi ciudad avienta fiestas charras. Y haz de cuenta que hicieron todo el concepto como, bueno, pues yo cerré las fiestas charras. Al final de cuentas, hubieras visto la plaza, o sea, yo jamás había visto la plaza tan llena. Había tocado ahí dos, tres veces. Y sí se juntaba gente, estábamos hablando de cien, doscientas personas. Pero ese día, o sea, no se alcanzaba a ver para allá, para atrás de la plaza. Se me sentí súper, súper chido, súper agradecido con la gente de Matamoros. Y fue muy bonito, fue una experiencia que, o sea, me hizo sentir así como que, ah, mira, si soy famosillo, ¿verdad? Sí, sí, yo conoce a la gente. ¿Te imaginaste cuando decidiste aventarte al ruedo y ser parte del proyecto desde que decidiste ir al casting? Y cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Si te quedas. ¿Te imaginaste que iba a pasar esto? Jamás en la vida. Pues, para empezar, yo ni sabía, ni pensé que iba a quedarte, lo juro. O sea, el ir a Monterrey fue como un... Yo siento que a veces, o sea, esa frase de los tiempos de Dios son perfectos, se aplicó totalmente a esa situación. Porque, o sea, yo acababa de renunciar a mi trabajo, yo era ingeniero industrial. Entonces, acababa de salir de la fábrica, ya no tenía qué hacer, ya estaba cansado de cantar. Como, pues, estaba como en una rutina monótona, donde era, pues, fin de semana trabajo con X cliente, y acá, fin de semana. Entonces, la dinámica se volvió muy aburrida. Entonces, decía yo, como que ya necesito algo. O sea, le pedí yo a Dios una oportunidad para que me... Para que me diera un rumbo, que me diera un propósito en la vida, vaya. Y gracias a la academia te puedo decir que sé cuál es mi misión en la vida. Y, pues, que la... que el medio es la música, el medio es el cantar, este... Pero, pues, ya me... soy feliz, la neta, estoy completo, te lo puedo decir. ¿Y cómo llegó la academia a tu vida? ¿Ya sabías de...? Por un comercial. No, fíjate que desde el año pasado, desde que... Pues, la academia tenía que unos seis, siete años que no hacían otra generación. Desde la última... Ay, un buen ratito. Bueno, las de niños y ya. Bueno, sí, pero tenía mucho tiempo que no hacían nada de adultos. O desde la última generación tenía unos mínimo unos seis, siete años. Entonces, cuando salió... Obviamente, cuando estaban todas esas academias que yo era menor de edad, yo nunca tuve la oportunidad, pero siempre dije así como que, oye, pues, está chido, está padre eso. Entonces, salió la academia la temporada antepasada. O sea, no nosotros, sino la de antes de eso. Y la dos mil... Dieciocho. 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 Dos mil ocho y diecinueve. Y desde entonces a mí me quedó la espinita. Así como que, ¿sabes qué? Yo puedo hacerla ahí, yo puedo ir. Pero todavía no acababa mi carrera. Todavía estaba en la escuela. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Mejor espérate el año que viene, van a hacer otra. Ahí vacío audiciones y ya. Y mi mamá también, así como que... Sí, mijota, bueno. O sea, como que nunca creyó que fuéramos ahí. Así como que nunca creyó que fuéramos ahí, de verdad. Y pues, pues nada. Terminamos. Se terminó la academia. Yo vi unos... Te voy a ser honesto. No estuve muy pegado. Pero como estaba Isbo, de Matamoros. Pues sí, sí alcancé a ver unas presentaciones así. Pues para ver si hay alguien de aquí de la ciudad. Pues a ver qué rollo. Entonces, este... Me aventé varios episodios y decía yo. Bueno, pues es que ellos, lo que hacen ahí arriba ellos. Pues yo ya lo hago arriba del escenario. O sea, yo lo puedo hacer. Que se vea así de fácil, de verdad. Pero la neta no. La neta no es así de fácil. Es que piénsale dos veces y vas a venir para acá. Este... Y terminamos viendo el casting. Gracias a Dios. De las 800, 700 personas que hubo, me escogieron a mí. Y pues terminamos colándonos hasta la final. Y te digo colándonos. Porque yo no... Desde que llegamos, éramos 19 cuando llegamos allá a México. Yo nunca pensé que fuera para empezar a entrar a la casa. Y segundo, ya estando dentro de la casa. O sea, eran tantas personalidades. Era tanta gente. O sea, Jonah tenía una estrella aquí. Y Franceli tenía una areta y cadenas. Dalú el pelo rojo. O sea, había tantas... Y yo era... O sea, había tantas personas con tanta personalidad física que yo me veía a mí en el espejo. Y decía, güey, yo soy un chavito que canta banda. O sea, no hay forma de que pase esto. Y te digo, me les colé y me les fui y me les fui. Hasta que, pum, no nos corrieron. Llegamos a la final. O sea, justamente ahorita que mencionaste lo de que no es nada fácil la academia. ¿Qué diferencias encontraste? O sea, de cuando tú la veías o la llegaste a ver desde hace 18, más de 18. Ya 18 años que existe la academia en este país. ¿Tú cómo la veías? O sea, era como... ¿Y cómo la viviste? Era el típico... Era el típico que... Ay, güey, ¿por qué lloran, güey? ¿Por qué se la pasan llorando? O sea, qué tanto drama. Si tienes... Uno tiene que ir a cantar. Y deja tú eso. O sea, uno no experimenta en cabeza ajena el... O sea, ves a alguien llorar y lo ves por la tele y lo ves de lejos. Y te da esa impresión de... O sea, amáchate, párate, ponte a trabajar. ¿Sí me entiendes? Y desde la exigencia. O sea, vaya. Yo no... Ni siquiera sabía que había 24 o 7 de la academia. Te voy a ser honesto. O sea, yo nunca vi una clase de la maestra Guille. Si acaso... Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito hacían como... En Venga la Alegría aventaban pedacitos. Así de que los académicos están haciendo esto. Y enfriagan la clase de la maestra Guille. Y pues te enseñaban 8 segundos. Pero las clases de la maestra Guille duraban 2 horas. A veces teníamos hasta 2 por día. Y eran de todos los días. O sea, no había un día de descanso con la maestra Guille. En cuestión vocal... Es muy exigente porque hay mucha competencia. Pero yo creo que lo más difícil es la madurez emocional que tienes que tener para entrar ahí. Porque sinceramente... O sea, hay gente que se quebró allá adentro. Hay gente que se salió de esa academia. Y te lo digo yo porque yo lo he visto personalmente. O sea, gente que quedó con secuelas. Que quedó así como si fuera esto la guerra. ¿Sí me entiendes? Entonces... Que tienen una muy mala imagen del proyecto. Por lo que les hizo personalmente. Entonces yo creo que... Si vienes a entrar aquí tienes que venir mentalizado de que esto no es venirse a cantar el domingo. Esto no es aprenderse una canción por semana. O sea, es vivir una experiencia que en ningún otro lado la vas a... Literal es un internado de música. O sea, es venirte aquí a desintoxicarte del mundo. Y a convertirte en lo que vas a hacer para el mundo. Sí, justamente un poco de lo que hablaba contigo antes de entrar al vivo. Es como una prueba, ¿no? Una pequeña prueba de lo que vas a vivir afuera si te quieres dedicar a esto. Te decía yo, es un curso intensivo. Es como que cuando quieres aprender a usar Excel en una hora, te avientas un curso. O sea, esto es, pero en cuatro meses. Si me entiendes de lo que creo yo que va a ser esta carrera. Porque en sí pues tengo un año aquí en este mundo. Hasta ahorita no me puedo quejar. O sea, han pasado cosas malas, han pasado cosas buenas. Pero las cosas buenas sobrepasan todo lo que ha pasado malo. Y yo creo que es cuestión de llevártela. O sea, no puedes tú salir y esperar que vas a ser una superestrella. O que la gente te va a comprar todo lo que vendas. No, no. Yo creo que se lleva el día al día. Vas descubriendo de qué se trata esta carrera. Pero pues ya no vas en cero. Ya no vas como con la... O sea, como lo que pasó con el tema de María Fernanda que me decía hace rato. O sea, puede que ese tema vuelva a pasar en un futuro en mi vida. O sea, no con ella, ¿verdad? Pero o sea, con cualquier X persona. Y ya tienes tú una noción de cómo lidiar con el tema. Cómo reaccionar ante la gente. Porque yo los amo, pero son pesados. Son pesados. La gente es muy... O sea, la gente te quiebra o te hace. Una de dos. Y la neta es que así como es muy fácil para ellos levantarte. Te bajan en un segundo. Y para levantarte otra vez es el guato. Así es esto. Charlie, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de la academia? ¿Qué me hubieras dicho para tener una respuesta acá bien culta? Eso se trata de ponerlos en jaque. Mi mayor aprendizaje de la academia... Que lo único que permanece y es constante es el cambio. La neta. Que esto es de adaptación. Y no hablo ni siquiera de la carrera. O sea, de la vida. O sea, la vida en general se trata de solucionar. De hacer con lo que te avienten a tu cara. Simplemente sea bueno o sea malo. Solucionarlo. Sacar... ¿Cuál es la frase que quiero usar? Es simplemente así. Solucionar. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Hacer lo mejor de ello. Y seguir avanzando. Porque para todos es muy fácil simplemente. Te pasa algo malo. Y te haces la víctima. La víctima. Y que alguien venga a solucionar tu problema. Pero yo creo que eso fue lo que yo me llevé en personal. O sea, la conciencia de que nadie va a hacer las cosas tuyas mejor que tú por ti. Si pudieras haber evitado algún momento que viviste ahí, ¿cuál sería? Subirme arriba de María Fernanda. Definitivamente. Eso me causó tantos problemas. Sentía yo que iba tan limpio. Eso fue como semana 13, semana 14. O sea, del último mes. Y me acuerdo que como dos semanas, tres semanas antes de eso, tuve una, estábamos en una plática, estaba platicando sin micrófono en un día en foro con el director. Y me acuerdo que le decía, Sebastián, ya me les peleé, ya me les fui sin drama, ya me les fui sin llorar. Pues tómala. Y dicho y hecho, ahí te va, métete abajo de la cama, súbete arriba María Fernanda y pum, se acabó el vato. Nada, pero definitivamente creo que ahí fue un, o sea, fue un momento donde bajé mi guardia y la neta, o sea, yo le he aclarado esta cosa muchas veces. O sea, eso no fue nada como se pintó, no fue nada como la gente lo percibió. No, estábamos jugando, éramos chiqui, éramos chavos en una casa que no teníamos tele, no teníamos nada que hacer y no nos queríamos acostar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a menciar, a menciar entre todos. Andamos, me acuerdo que eso pasó justamente antes de acostarme. Y desde que salí de esa casa y digo así como que, man, si pudiera regresar en el tiempo y no hacer algo, sería no hacer esa acción. Me hubiera ahorrado muchos problemas post-academia, la verdad. La moraleja del asunto, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Que parezcan malas, exactamente. Aprendan, apunten. ¿Tu maestro favorito? Todos. No, no, no. Es muy difícil, es muy difícil. Es que todos tienen, todos tenían algo el cual me nutrió, ya fuera emocionalmente, musicalmente. O sea, siempre había algo de alguien que no te ofrecía el otro. O sea, por ejemplo, de Beto Castillo, a ese hombre le debo el sentido de interpretación. El agarrar una canción y no simplemente quedarte tú con los sentimientos dentro de ti, pero sino externarlo para que la gente fuera, pues disfrute de esos mismos sentimientos que tú estás desbordando. Del director, pues obviamente, son tantas lecciones que no puedo acabar. Con el profe Carvalleda, es una persona con un corazón tan grande que te enseña a ser un humano tan bueno y te inspira a ser un humano tan bueno. La maestra Guille tiene una disciplina. La maestra Guille es una persona que dices tú, cuando yo sea grande, yo quiero ser como la maestra Guille. El profe Alan, el profe Cachero, que tiene un corazón del tamaño del mundo. La verdad es que, si me falta mencionar a uno de ellos, discúlpeme, pero a todos, definitivamente. A Rosa Virgen. Todos, cada uno de ellos formó parte de mi, o le contribuyó con un pequeño granito de arena a mi formación dentro de la academia. Y por eso, creo que por eso no tengo un maestro favorito. Es muy difícil, la verdad. ¿Tu mejor momento en una de esas clases? ¿Mejor momento? A mí se me viene mucho a la mente cuando te sinceraste en una terapia con Rosa Virgen, justamente. Creo que es como de las más, uno que los tuvo que ver toda la generación, la temporada. Yo no sé si sería mi mejor momento, pero, ay, es que también hubo muchos, o sea, fue muchos, no sé cuántas horas son en total, la verdad, pero son cuatro horas de convivir con las mismas personas en la misma casa, sobre treinta y tantas cámaras. Hay, hay, la neta ni me acuerdo de cosas, te lo juro, hay veces que me dice, ¿te acuerdas cuando dijiste esto? Oye, mira, aquí está el video. Y yo no me acuerdo para nada. Pero mira, hay un momento muy emotivo que me, que hasta el día de hoy, o sea, lo pienso y me pone la piel chinita. Y fue cuando, el último día, la última clase que tuvimos con la maestra Guille, que dijo, yo los voy a quebrar hasta el último día. O sea, hasta el último día los voy a aprovechar y los voy a ponerse a fregarse, vaya. Y así fue, estábamos en la última clase de tres horas con la maestra Guille. Fue tu clase regular de baile y de, y de resistencia y de ejercicio. Y me acuerdo que ya cuando nos, en las primeras clases, cuando, cuando apenas empezábamos con ella, me acuerdo que nos, nos dejó así como que posición fetal, tirados en el piso. Y nos puso una canción así que iba como que, hey, bestia. Algo así, no me acuerdo cómo iba. Y todos a chingar. Y todos así como que, o sea, te ponía la piel chinita, bueno. Y no volvió a poner esa canción hasta el último día de la academia, hasta su última clase. Y me acuerdo que nos, nos cansó, nos, tuvimos la clase normal, nos puso un círculo y nos dijo, cierren los ojos. Cerramos los ojos, le empezó a hablar y luego que le pone play, o sea, fue, ya te lo digo, no es mentira. O sea, o sea, fue un, fue, fue el, no sé si así, o sea, no sé si ella lo tenía psicológicamente programado así. Pero me movió tanto por dentro porque fue, fue un, wey, ya acabamos. Ya llegamos, o sea, yo pude escuchar la canción del primer día en mi último día. O sea, y, y te desbordaste, la neta, creo que es de lo más especial que viví ahí adentro. Voy a leer algunos de los comentarios de la gente que está conectada. Y dice Isabel Aguirre, saludos Charly desde Iztapalapa, Ciudad de México. Un besote, Isabel. Ingrid Morales dice, bello Charly, manda un emoji del sombrerito con el corazón. Es el emoji oficial de Charly ese y la manita así también. Paula Mujica dice, Charly, estás guapísimo. Es el efecto de, de la televisión. Ah, chingón, pero aquí no hay tele. Dicen que qué te hizo mal mentalmente. O sea, algo te hizo mal dentro de esta experiencia. Mentalmente. Fíjate, yo creo que fui de los que más me libré de ese tipo de cosas porque, pues como te digo, yo ya iba programado, o no programado. Me cayó el 20 muy rápido de la madurez mental y emocional que tienes que tener. O sea, a mí como para la segunda o tercera semana, yo ya sabía que si yo no, yo soy una persona muy sentimental, soy una persona muy chillona. Pero si yo no me ponía frío en ese sentido, no le iba a armar, no iba a pasar de Navidad, la neta, porque esto fue muy, muy exigente. Te lo digo, emocionalmente, físicamente, en todo sentido. Pero con algo que yo me quedo así como que ching, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué? O sea, hubo un momento, y al final de cuentas es un reality. O sea, yo lo comprendí, pero ahorita ya lo entiendo. Pero me acuerdo cuando pasó todo ese tema con María Fernanda y con Andrea, que me hicieron creer que Andrea no quiso ir a la presentación. O sea, literalmente, a que terminé de cantar, me dieron mi crítica y antes de despedirme me dijeron así como que, mira, aquí hay una silla y está reservada para Andrea. Le dijimos, le pagamos todo, pero no quiso venir, ¿verdad? Y pues la neta es que no es que no quiso venir, sino no pudo venir porque tenía trabajo. Acaba de verme unas dos semanas antes, entonces ella me veía una vez al mes. Este, pero eso para mí fue como que, eso fue pesado, así como que, ay, pues qué necesidad había de hacer eso, ¿sí me entiendes? De ahí en fuera yo creo que no fueron tan, o yo no di mucho material para que fueran tan perversos conmigo. Pues es que justamente es lo que te comentaba, a veces te van preparando. Yo me acuerdo mucho de la presentación, por ejemplo, de Fernanda, que cuando voltea, está su niño. O sea, yo dejo de cantar y salgo corriendo a abrazarlo. Sí, la verdad, sí. Pero justamente te preparan porque... Todo tipo de emoción, sí, y creo que aquí cabe muy bien ese dicho en inglés, ¿cómo se dice? The show must go on. O sea, pase lo que pase, el show tiene que seguir, no puede parar. Tiene que continuar. Y definitivamente sí te forjan de esa forma, es muy chido. Charly, ¿cómo ha sido todo este proceso de convertirte en el artista que eras desde antes de, porque sabemos que tú estudiaste música, que eres un músico nato, por decirlo de alguna manera, a convertirte en el artista famoso que sale de la academia? Que ahora creo que incluso puede ser tu tarjeta de presentación. ¿De presentación? Ahorita. Sí. Después cuando tengas 10 mil éxitos ya veremos si te acuerdas de nosotros aquí en la academia. Academia. Pues, a ver, ¿cuál era la pregunta otra vez precisamente? ¿Qué diferencia hay del artista que entró a la academia al artista que salió y que se sigue formando? Pues es que la palabra artista y la palabra músico son muy diferentes, vaya. O sea, yo te lo digo, era un músico por oficio. Trabajaba cantando porque pues en mi ciudad se dan muy bien los sueldos de los músicos. Y era por necesidad más que nada. Y pues a mí siempre me latió mucho la música. Entonces, hasta el día de hoy yo todavía, mi sueño es ser maestro de música. Mi servo, ahora ha crecido, ¿verdad? Ahora quiero tener un conservatorio de música, quiero tener un semillore de músicos en México. Este, y para mandarlos a tocar en orquestas en Europa, para poder mandarlos a los mejores conservatorios en Estados Unidos. Entonces, esa es mi meta con esto. O sea, al final de cuentas, yo quiero crear una empresa. O sea, esto fue un regalo que me dio Dios y que me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esto. Y yo tengo la esperanza de que esto dé para que mi sueño se vuelva realidad. O sea, yo no me veo en 20 años cantando arriba de escenarios. O sea, yo espero que de aquí en 20 años crea, yo forme una carrera lo suficientemente exitosa. Déjate una carrera. O sea, una empresa, una empresa que si yo en 15 años, 10 años, yo ya no puedo cantar, pues ya no es Charlie Zúñiga. Es, primeramente Dios, banda de la heroica. Entonces, pues se pone un cantante, un jovencito que tenga un rollo, que le guste a la gente. Y ya la empresa sigue, la empresa sigue generando, la empresa sigue trabajando. Primeramente Dios, quiero tener mi propia disquera. O sea, ya esto va más allá de simplemente ser un cantante, ser un artista. Yo creo que Dios puso esto en mis manos. ¿Cómo dices tú? O sea, a ti te dan la oportunidad y ya tú decides qué hacen con ella. Exactamente. Entonces, yo no quería ser artista. Yo jamás pensé que iba a ser artista. Pero ahora que se me puso esta oportunidad. Famoso. Famoso. Yo creo que artista eres. Artista, sí, exactamente. Exactamente. Yo no quería, o yo nunca pensé que esto de la vida pública o la vida de ser una figura pública fuera para mí. O siquiera nunca la decía, te voy a ser honesto. O sea, nunca fue algo que pensara para mi futuro. Pero está sabrosa, está sabrosa. Sí me gusta. O sea, ya que se me dio, se goza, pues se hace lo mejor que se puede con ello. Y primeramente Dios, pues se concreten los planes que tenemos. Esos planes. Ya tenemos ese primer sencillo. Así es. Cuéntanos un poquito cómo nació Con Permiso. Pues el día de hoy venimos promocionando Con Permiso, que es el primer, más que un primer sencillo, lo veo como el primer paso, el primer escalón que vamos a tomar para subir esta escalera. Y estoy súper feliz. O sea, este tema llegó a mí hace ya un buen tiempo, unos tres, cuatro meses. Me lo presentó Héctor Martínez, porque estábamos trabajando juntos. Entonces, es un tema del señor Tlaloc Padilla, que no tengo el gusto de conocerlo, pero primeramente Dios, y se hará esa oportunidad. Este, yo no soy una persona mucho de letras, yo no soy tanto, o sea, cuando a mí me cautivo una canción, es más por sus arreglos musicales, es más por sus melodías, por su rítmica. Así que digas tú, no me clavo mucho en la letra, no soy tanto, porque no soy muy bueno para escuchar canciones en cuestión de letra. Pero te lo juro que cuando escuché esta canción, o sea, no fue así, no me entró por una oreja y me salió por la otra. Entró y se fue a través de mi cerebro, se procesó, y dije yo, ¿sabes qué? Si a mí, que yo no escucho letra, me pegó esta canción, imagínate qué va a hacer con el mundo. Entonces, yo ya tenía un tema, pero este vino y se brincó la línea, quedó a mero arriba. Y desde ahí empezamos a trabajar todo el proceso creativo. Yo trabajé los arreglos con mi amigo Mario Ramírez Chamuco de Matamoros, una arreglista. Lo convertimos en el género regional mexicano en banda. Yo trabajé la sesión de grabación. O sea, yo fui parte de todo el proceso creativo y creo que eso es lo que más me encanta. Yo no soy, tengo que admitir, yo no soy muy bueno para redes sociales. Yo no soy muy bueno para subir historias, para compartir, para... O sea, bueno, las redes sociales no se me da tanto, creo que tengo que trabajar más con eso. Pero en cuestión de grabación, en cuestión musical, en cuestión de arreglos, a mí me encanta todo ese proceso. Y te lo prometo que fue tan bonito decir, esta canción llegó a mí con guitarra y voz y mira lo que está ahora. O sea, eso salió de aquí de mi cabeza. Y eso está súper, súper increíble. La neta es que es súper, súper bonito vivir ese proceso. Y pues ya están todas las plataformas. La neta es que la gente la ha recibido muy bien hasta ahorita. Tiene dos días y tiene 20 mil views en... Justamente están esperando que la cantes. Porque como por ahí les pusimos que la ibas a cantar. Que podemos cantar. Espérame, primero voy a leer algunos comentarios. Véngase. No, pues quédense hasta el final para cantársela hasta el final, ¿sí o no? Sí, exacto. Terminamos con lo mejor. Amanda Catan, bendiciones y éxitos saludándote desde Honduras. Dice Carmen Ballesteros, sé mi maestro, por favor. Y Ingrid Morales te pregunta, ¿cómo has vivido esto de la pandemia? Yo soy tu maestro. La pandemia, pues como todos, encerrado. ¿Qué más le hacemos? La neta es que esto, yo creo que una de las industrias que más impactó este evento fue la industria de la industria artística. O sea, Circus de su ley cerró después de tener funciones todos los días por los últimos 14 años en Las Vegas. O sea, empresas que en serio nunca habían tenido ningún problema que pasó cuando se cayó el mercado en Estados Unidos en 2008. O sea, tantos problemas que habían pasado, nunca se había ido tan afectado el medio artístico. Entonces, nosotros que vamos saliendo, ¿tú cómo crees que me fue chula? O sea, teníamos muchos planes, teníamos muchas cosas en concreto. Pero, mira, yo creo mucho que no soy tanto de que las cosas pasan por algo, sino que las cosas pasan para algo. Entonces, igual, y a lo mejor, esto que ya estaba concretado, sí estaba muy a gusto y ya estaba todo hecho. Que yo no levanté ni un dedo, o sea, todo ya nada más estaba de que vas a venir a cantar aquí y acá y acá. Pues a lo mejor no era la mejor opción para mi carrera. Y así, yo prefiero pensarlo así, porque todo lo que ha nacido después de que se canceló la gira, de que salió la pandemia, han sido puras bendiciones para mí. O sea, para mí como Charly Zúñiga, personalmente. Igual y no estaríamos aquí hablando de con permiso. Exactamente, estaríamos haciendo otra cosa. O sea, entonces, pues síguete, o sea, hasta el día de hoy ya me he echado dos viajes fuera de mi ciudad para proporcionar este sencillo. Estamos aquí en México por primera vez visitándolo, o sea, fuera de la academia. Entonces, yo creo que hubiera sido otro ámbito totalmente diferente. O sea, sería, para empezar, sería parte de un grupo de cinco. Y ahorita la atención está completamente en mí, ¿sí me entiendes? Entonces. Exacto. Entonces, las cosas, hay que hacer lo mejor de las cosas que salen. Dice Nancy Noemí, guau, decreto tu sueño cumplido, mi Charly. Te manda saludos. Juan Jaime Puente, saludos desde Matamoros. Keterín Toscano, saludos desde Guatemala. Irie, dice, qué padre que vea oportunidades de trabajo. Muy pronto, muy pronto. Muchos corazones. Hasta eso, chula, hasta eso, fíjate. Acabamos de soltar el primer sencillo este viernes pasado, pero ya tengo yo eventitos para fin de año. O sea, cuando no había soltado algo, cuando todavía no había soltado nada de material, ya tengo yo eventos fuera de mi ciudad. Entonces, imagínate lo que va a pasar cuando empiezo a soltar todo lo que ya tengo. O sea, ahorita tengo en la cocina preparándose algo inmenso, algo súper grande, una inversión buena de dinero, una inversión buena de tiempo. Es un proyecto que he trabajado los últimos cuatro meses de mi vida y está a punto de salir. Así es que yo tengo optimismo, porque cuando se acabe esta pandemia, va a ser como, se escucha muy feo la metáfora, ¿verdad? Pero es como levantar una piedra y va a salir todo tipo de animal, todo tipo de evento, todo tipo de cosas. Dicen por aquí, ahí se me pidió, canta mi eterno amor secreto. Mi eterno amor secreto. Fíjate que es una de las canciones que más me has pedido, que más me han pedido desde que salí. ¿Yo? Este, que más me han pedido el público y ya se las grabé, ya se las grabé, se los prometo que lo van a estar disfrutando esa canción este próximo mes, a mediados o a fines de mes de noviembre, pero ya está grabada. Así es que por eso no se las voy a cantar, espérenla. Primero vámonos con con permiso, por favor. Sí, ahorita venimos hablando de eso. Dice Rosaura Delgado, saludos Charlie desde Matamoros, Zamaulipas, Dios te bendiga y Matamoros te apoya. Mari Cepeda, que cantes un pedacito de la canción, que nos esperen, que nos esperen, ya casi. Sí, Leslie Flores dice saludos desde Jalisco. Gio Méndez, amor, saludos Charlie desde, o sea, todo Matamoros aquí viéndote yo creo. Es que fíjate que, yo te voy a ser honesto, qué bonito se siente que la gente, o sea, mucha gente dice que no eres profeta en tu propia tierra y quién sabe qué, pero la gente de mi Matamoros no ha hecho más que apoyarme. O sea, se sienten orgulloso de que yo soy matamorense y te lo digo porque mucha gente me lo ha dicho y yo así como que carnal. Que bueno, es bonito, es muy bonito. Los amo a todos. Un beso para todo mi heroica Matamoros y para toda la gente de sus alrededores. Bueno, a ver, vamos a darles gusto. Cántanos, con permiso, Charlie. Con permiso. A ver, un pedacito de que les canto. El que más te guste. Espero que no esperes que me espere hasta que tú quieras cambiar, porque podría envejecer, así que mejor le tiraré a perder, le tiraré a perder. Quisiera que no quisieras que yo quiera. No quisieras que te escuche, ni me ordenes que me quede, y no te estoy pidiendo permiso, pero con permiso, porque ya me voy. Sin ti estaré mil veces mejor. Ahí quedó. Muy bonita esta canción. Muy dolorosa, muy dolorosa. La gente, te lo prometo que ahorita mis direct messages de Instagram están llenos de caritas llorando, de corazones rotos, te lo prometo. Justamente. Me gusta mucho la canción. Háblanos un poquito de la letra. ¿De la letra? Yo creo que habla, que sepa la gente que esta canción no es composición mía, porque mucha gente me dice, es tu historia. No, no es mi historia. La canción me llegó a mí, yo la escogí porque está muy bonita. Yo creo que es como, yo creo que mucha, a lo personal, yo he vivido esto en varias etapas de mi vida, y no solamente con pareja, sino con amigos. Se puede dar en cualquier tipo de situación. O sea, es una relación en la cual se ha intentado todo para que las cosas funcionen, pero al final de cuentas las cosas siguen saliendo mal y uno de los dos partidos se da cuenta de que se están haciendo daño. O sea, que al final de cuentas el estar juntos no está bien. Bueno, esta canción es esa conversación de decirle, aléjate de mí, güey, porque ya no somos buenos para el uno, para el otro. Así, adiós a la relación tóxica. Adiós, por favor. Exactamente, adiós a la relación tóxica. De cualquier tipo de relación. De cualquier tipo, sí, porque hay de todas formas y sabores y tamaños y colores. Entonces, esta, esa es esa conversación de madurez, de decir, yo soy la persona, ¿cómo se dice? I'm the bigger person here. Yo soy la persona que toma la decisión de sanarme, de curarme y que me importo. Ok. Ahora vamos a jugar. Cuando estuvieron aquí los cuatro les hice un jueguito divertido de escoger cosas. Ok. Pero ahora va solo para ti. Uy, qué nervios. Venga. Le llamamos por aquí el chismógrafo de la academia. El chismógrafo académico. Sí, nombre. Vengase. Mi nombre, tu nombre. Carlos Zúñiga Villafranca, alias Charlie. Edad. Veinticinco años ahora. Signos o de Yacar. Soy Gémenis. Fecha de nacimiento. Soy del... Alamo, eso. Quince de junio del noventa y cinco. Se me olvida. No sabe cuándo cumpleaños. Canción favorita. Con permiso. No, tiene que ser... Concierto para metales de Irakere. Ok. Animal favorito. No tengo uno. No soy muy fan de los animales. O sea, no soy muy fan de yo como tener... Es que son una responsabilidad. Es muy difícil. No puedo ni conmigo. Pero me gustan todos en general. Cantante favorito. Cantante favorito en el ámbito regional mexicano. El Flaco y los Recoditos. Luis Ángel Blanco. Y... Hay muchos. Elton John. Me gusta mucho Luis Miguel, obviamente. Es épico. Entre muchos. Hay muchas personas. Grupo musical favorito. Band MS. Película favorita. Qué difícil. La primera que se te venga a la mente. Star Trek. La segunda. Arriba o abajo. Arriba siempre. Madona o Britney. Madonna. Chela o tequila. Chela. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo dos. Tengo dos perritos. Chatita y Busgo. Un beso para los dos. ¿Eres celoso? Con mi trabajo. ¿Has robado? Corazones. ¿De qué número calzas? Soy del nueve, americano. ¿Prefieres noviazgo o free? Paso. No, no te creas, no sé. Soy más de noviazgo, te voy a ser honesto. Te voy a ser, soy más, soy una persona muy sentimental. Tomen nota, chicas. ¿Le tienes miedo a algo? Al fracaso. ¿Cuál consideras que es el peor sentimiento del mundo? La lástima. ¿El mejor? La felicidad. El amor, perdón, el amor es lo más bonito, neta. ¿Frío o calor? Vamos, calientito, no sé, no estoy seguro, la neta. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Eres coqueto o reservado? Soy... Ay, por Dios. Es que neta, yo creo que soy muy reservado ante primeras impresiones, pero voy agarrando vuelo y ya para que me pares. Para que me pares, está canijo. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una persona? Sus ambiciones. ¿Besos robados o pedidos? Depende. ¿Te gustaba alguien en la academia? No. ¿Te caía mal alguien en la academia? No. No, no, la neta, no. Este... ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho o no hayas hecho en la academia? De muchas cosas, ambos, que haya hecho y que no haya hecho, la neta. ¿Cómo qué? ¿Algo que hayas hecho? ¿Algo que no hayas hecho? Pues ya te lo dije, subirme arriba a María Fernanda. Para empezar eso, ¿qué más hice cosas? No, pues yo creo que fue el... Fue el Big Slave, fue la más resbalada, más grande. Que no haya hecho, a mí me hubiera encantado disfrutar más ahí arriba del escenario. O sea, te lo voy a hacer honesto, yo no... Seis meses de academia. No, 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 o sea... No, 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 no refiero en tiempo. O sea, los cuatro meses que estuve ahí, hubiera querido ser más creativo, no estar tan encasillado en lo que ya sabía, sino ser proponer. O sea, por ejemplo, una persona que yo vi que hizo eso muy bien fue Dennis. Dennis, el género que le pusieran... O sea, Dennis, como no tiene un género encasillado, lo que le pusieran a él brillaba. Es increíble. Y eso a mí me gustó mucho, la neta. Algo que debía haber hecho. A ver, siguiendo con ese orden de ideas. La canción que te hubiera encantado cantar y no se te dio la oportunidad, porque sabemos que el formato es... El Ray Azul, de Emanuel. A ver, ¿cómo te iba con...? Sí, a ver cómo nos iba con Alexander. ¿Tienes algún apodo? Soy... Demasiados, pero no se pueden decir al aire, entonces lo siento mucho. Conózcanme y se los digo. Ay, esto es internet, ¿eh? Aquí no pasa nada. Es que tengo muchos. Han pasado tantos apodos por mí, pero ahorita es Charlie, primariamente. Ok. ¿Algún profe te llegó a caer o mal? No, ninguno. Hasta eso. Son personas muy profesionales. ¿Qué materia no se te daba? ¿En la academia y en la vida? En la vida, escritura. Soy muy malo para escribir en inglés y en español. Soy pésimo. Tengo muy pésima ortografía. Y en la academia, la clase, el profe. Siempre he sido un gordito feliz, entonces era de las más complicadas. La persona más bella de la casa y no con belleza no nos referimos a física, sino la persona que dices, wow. Yo creo que es un empate. Yo creo que es un empate porque, pues te lo digo, había muchas personalidades, hay muchas cosas. O sea, no puedes nada más, no gana ni una persona. Todos tienen sus cosas que los hacen como resaltar mucho. Pero las personas que yo más me lleve en el corazón de ese proyecto, pues definitivamente María Fernanda, mi mejor amiga. Que la neta es una persona... María Fernanda es un yo mujer. O sea, neta, yo me considero que yo soy una persona muy buena de corazón, muy bondadosa. María Fernanda tiene esas mismas características, pero pues es mujer. Dennis es una persona con una luz tan grande, que inspira tanto, que tiene un corazón tan grande. Angie es una persona tan hermosa por dentro y por fuera, al igual que Carlos, que tiene un corazón precioso. Y es que no te puedo decir, la neta, es muy difícil. O sea, hay mucha... O sea, todas esas personas, aunque haya sido por una semana o dos semanas o tres días, me impactaron de cierta forma que, igual que los maestros, te llevas un cachito de ellos y es imposible decir quién es... ¿Quién te... no sé? Algo que siempre le quisiste decir a alguien de esa casa y nunca encontraste el momento. ¿Y no tengo que decir a quién? No, no. No te pases, somos humanos, somos amigos, somos personas. Ok. No sé. ¿Te han engañado? Sí. ¿Te han traicionado? Sí. ¿Has traicionado o engañado? Sí, claro, sí. ¿Cómo y dónde se ve Charlie en cinco años? En cinco años, primeramente Dios. Charlie es simplemente un complemento a una empresa que lleva por nombre Banda La Heroica con una disquera propia. Estamos viajando, primeramente Dios, por todo el continente. Y si se puede, expandirnos hasta donde se pueda. Tenemos salud, más que nada. Somos felices y tenemos estabilidad emocional. Y de aquí a cinco años, uf, muchas cosas pueden pasar, la neta. ¿Cuál es la canción que te pone feliz? Así que la escuchas y se te... O sea, aunque estés en tu peor momento, te... Te pone de buenas. Te pone de buenas. Uy, esa está difícil. Dame un segundo y te la... Ahorita tiene que llegar, tiene que llegar. Bríncatela esa. La canción que te pone triste. Ahí vamos con canciones, entonces... Ah, entonces va a estar difícil este guato. Ok, vamos, regresamos a la de Feliz. Bueno, Feliz, mira, me escucho... Hay una canción que se llama El ranchero chido. Una canción de los invasores, si no me equivoco. No recuerdo quién es. Pero me pone muy feliz. Una canción que describe a un ranchero chido. ¿Triste? Igual y cántales un pedacito para que sepan... Del ranchero chido. Es un ranchero en plena moda. ¿Qué le gusta el buen vestir? Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casimir. Soy rarísimo. Que me pone triste... Fíjate que yo no escucho canciones que me ponen triste. Te voy a ser honesto. O sea, yo no soy fan de ese sentimiento para empezar. Y dos... Pues es todo lo que... O sea, sí hay veces que necesitas... No te voy a negar de que hay veces que digo... Quiero sufrir y pongo canciones así, ¿verdad? Sí, pero no tengo una canción en específico. Yo creo que la música es para hacerte feliz. Más que nada. No sé, pero tal vez alguna canción que te recuerde a un mal momento y que la escuchas y dices... Fíjate, yo me acuerdo que hubo un tiempo... Yo tenía un disco de la MS en mi carro. Y estuve ahí como un año y medio. Y por mucho tiempo... Hace mucho tiempo, unos cuatro o cinco años. Estuve como dolido. Andaba así como que... Entonces, dejé de escuchar ese CD. Traía muchas canciones dolidas de la MS. Y me acuerdo que se me pasó. O sea, ya se me pasó el mame de estar triste. Y luego un día venía feliz en mi camioneta. Le puse play. Y que empieza la rala triste. Y que dijo así como... Que lo saco y que lo evuelo por la ventana. Te lo juro y lo aventé. Ya no volví a ver. No volví a escuchar de él. La canción que te pone romántico. Romántico. Si nos dejan. Muy bonita. La canción que te recuerda a tu mamá. Son muchas. Hay muchas. Son muchas. Neta. Ok. La canción. Voy a ver más un poquito por... Que te pone triste. La canción que te hace llorar. Es que soy malísimo para esto. Te lo juro. Te lo juro. No la tengo. A ver. La que sigue. La que te hace bailar. La que me hace bailar. Me gusta mucho la salsa. Entonces... Pero navajas. Aunque está muy lenta. Es como que... La canción que te pone sexy. Pues está muy fácil. Esa sí me la sé. La de... Inolvidable de Luis Miguel. La verdad está muy chida esa canción. La que siempre te recordará a la academia. Se llama No Roots. ¿Por qué? Está tatuada aquí adentro. Esa era la canción con la que la maestra Guille nos quebraba. Entonces, es imposible escuchar esa canción y no regresarte en ese momento. La neta. Charly, pues nos da mucho gusto que hayas estado por aquí. Porfa, dile a la gente dónde puede encontrar tu sencillo. Pues a toda la gente. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, que estuvo muy padre. Luego, luego tuvimos gente activa. Entonces, muy agradecido con eso. Mi sencillo con permiso está disponible en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Music, Deezer. Estamos en Tidal, en Pandora. Donde te puedas imaginar que te admitan música. Ahí estamos. En YouTube, obviamente. Ahorita no tenemos el video oficial, pero ya estamos trabajando en ello para sacarlo para todos ustedes. Y pues en mis redes sociales. Obviamente todos los días comparto cosas que tienen que ver con este tema. Y pues estamos anunciando muchos más proyectos. Como les digo, en noviembre estamos programando ya para lanzar un live stream. Un concierto de formato live stream. Que estoy seguro que les va a encantar. Así es que síganme en mis redes sociales. CharlyZuñiMX en todas partes. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y ahí van a estar pendiente de todo lo que estamos a punto de sacar para todos ustedes. Con permiso, no se lo pierdan. ¿Ahí acabamos? Chamos. Ah, no vamos. Chamos. Besote para todas mis chulas.